La cumbia, la rosa La cumbia, la cumbia ¿De dónde ha nacido la cumbia? La cumbia nació del negro Con los tambores sonando La cumbia nació del indio Con la aplausa iba tocando La cumbia nació del blanco Elegante iba bailando Bailaba nació en un ruedo Con el compás de los cueros Entonces ¿Quién fue el que la hizo? Y el que les canta es mestizo Entonces ¿Quién fue el que la hizo? Y el que les canta es mestizo Mi padre fue negro Y mi madre blanca La mujer que tengo Tiene de tres razas Tenemos un niño Que ha nacido indio La mezcla de mi hijo Es de lo más lindo Cantemos con emoción Sin distinciones de raza Donde este rinco nació Donde este rinco nació Fue en un rincón de mi patria La cumbia, la cumbia, la cumbia ¿De dónde ha nacido la cumbia? Mis abuelos me contaban Lo que ellos también hacían Cumbia ambas engalanadas Con bullicio y alegría La cumbia era en aquel sitio Donde el pueblo se reunía Allí se escuchaba el grito El indio, el blanco y el negro Cantaban, bailaban todos Así les amanecía Alegres decían en coro ¡Ay, hombre, mamita mía!